Hola que tal amigos de YouTube Hoy les voy a mostrar como colocar Melodias monofónicas en nuestra tarjeta Arduino Y reproducirlas a través de un zumbador piezoeléctrico Vamos a preparar nuestro hardware Necesitamos una tarjeta Arduino Uno Un zumbador piezoeléctrico Al cual le soldamos un par de cables Podemos probar con diferentes modelos Para ver diferentes resultados en cuanto a volumen y tono Conectamos el negativo a la tierra de nuestro Arduino Y el positivo del piezoeléctrico Al pin número 2 del puerto digital de la tarjeta Arduino Buscamos una fuente de alimentación En este caso voy a utilizar una batería de 9 voltios Vamos a preparar nuestro software En la descripción les voy a dejar estos dos archivos Por separado vamos a descomprimir el RAR de la carpeta programas Ahí les voy a dejar también la librería Vamos a abrir la carpeta programas Y ahí tenemos dos programas de ejemplos que les dejo El programa básico, el programa con varias melodías Y un archivo donde hay unas páginas Para que ustedes puedan colocar más melodías en sus códigos Vamos a analizar el programa de ejemplo que les dejé Aquí tenemos las notas Y aquí está el comando que se usa para reproducir las notas De manera sencilla a través de esta librería Que es el otro archivo que les dejo Que es este que está acá Bueno, voy a darle compilar para que vean que si lo probamos en nuestro IDE tal como está No nos va a funcionar hasta que instalemos nuestra librería Entonces nos vamos a programa, incluir librería, añadir librería zip Y nos vamos a la ubicación de nuestro archivo De nuestra librería del Nokia Composer Seleccionamos, le damos a abrir Listo, ya está cargada Vamos a programar ya nuestra tarjeta Arduino La conectamos al computador y le damos a programar Bueno, vamos a abrir el otro ejemplo que les dejé Este ejemplo tiene más melodías Ustedes se las pueden agregar Y pues esto está dentro del Boy Loop para que se repita cíclicamente Aquí les dejo una URL Donde pueden conseguir más melodías Para colocar en su tarjeta Arduino y darle más personalidad a su proyecto Por favor suscríbete, dale me gusta, comparte y comenta todas tus preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!